hola amigos como están yo soy Dany y bienvenidos a mi canal amigos en el vídeo de hoy como lo podrán haber visto en el título les voy a estar haciendo un haul de tianguis que les dije que les iba a hacer como desde hace tres meses o más entonces si tenía toda esa ropa arrumbada porque decía es que voy a hacer el vídeo y no me lo había puesto porque si es que voy a hacer el vídeo pues no hacía el vídeo porque no tenía ganas la verdad y no me gusta hacer como vídeos nada más para estar subiendo me gusta hacerlos cuando tengo ganas como hoy tiene ganas es bastante ropa entonces va a ser un vídeo algo largo pero pero pues va a estar chido y si de eso se va a tratar el vídeo y comencemos honestamente amigos ya no me acuerdo de los precios ya no me acuerdo exactamente en qué changarrito lo compré que me dijo la señora que me dijo mi mamá que tengo mucho tiempo y compré esa ropa pero es de tianguis y estoy segura que no me costó cara y aparte pues son cositas chidas y les voy a enseñar aunque no va a ser como otras veces que les llegó al precio pues no me acuerdo la primera cosa es esta blusita que pues no tiene algo especial simplemente se me hizo como que le podía dar muchos usos dice mediano pero me queda como lo podrán ver en las imágenes me queda algo ajustada como de las mangas y el cuellillo pero pues se ve cool me gustó como la armé en el outfit con una faldita se ve cute se ve perrona dije vámonos yo creo que me costó como no no sé les voy a decir porque no me acuerdo creo que la puedes usar en muchos outfits porque es blanca creo que los blancos y los negros pues siempre les podemos dar más uso y esta siguiente blusita que no la tengo aquí en mis manitas porque ya no la pude encontrar después de hacer esos clips no sé dónde las dejé pero que también en los clips pues es algo similar esta pasada es blanca como de manta creo que es esta tela es como muy fresca me gustó como la armé en el outfit en los looks porque siento que se ve cool fajada y también sin bajar son como dos looks diferentes y pues si estos dos son bastante similares y esta segunda no la compré en el tianguis se la compré a una prima que estaba vendiendo alguna de su ropa que ya no utilizaba y eso es algo que he visto mucho en redes sociales amigos que que están empezando a vender su ropa que no usan y así pues se me hace algo cool porque siempre todos tenemos ropa que no usamos y que nomás está ahí y pues se me hace cool que no dejemos que ahí se nos quede la ropa sino que alguien la aproveche y se me hace cool porque si he visto como el apoyo muchas personas comprando y ya no es como antes que era ese tabú como de comprar ropa usada como muy huchi ahorita ya es como que ah que cool hasta hacen imagínate instagram para sus bazarcitos y bazarcitos y se me hace algo cute y pues está chido que apoyen y pues eso se la compré a mi prima la siguiente prenda son estos shorts que yo andaba buscando en todos los tianguis en todos los bazares es era como mi como otras veces que no sé que tengas una idea de algo que quieras a pues yo quería unos shorts así entonces me encontré estos shorts que son talla 7 8 entonces están algo grandes pero siento que se ven cute lo armé con un outfit creo que con fajo y así y se ve cute pero igual así sin fajo sin nada también se ve cool como holgado y también les digo que andaba muy bien de los shorts agarre estos que son algo parecidos pero estos son un poquito más chicos y tienen otro corte y así pues nada son similares pero no son iguales creo que a pesar de que son bastante similares les encontré como un look diferente a los dos que igual lo podía haber hecho con un solo short haber hecho dos looks diferentes pero pues yo traía esa una de los shorts y yo creo que me costaron barato no sé no me acuerdo pero la siguiente prenda son otros del mismo estilo más o menos pero estos son de niño de talla de niño son 16 y tienen como este loguito que si puedes decir como yo que es de niño pero se ve cool la ropa es de quien se lo ponga y pues me quedo no tiene botón y eso creo que no me fijé me di cuenta hasta que me hasta hace unos días que me andaba haciendo los clips pero pues con un bajo la arma aparte que con un fajito y pues se ven cute y yo creo que me costaron un precio razonable espero porque les digo no me acuerdo la verdad y la siguiente prenda es un vestido que este sí me acuerdo el precio este sí me acuerdo porque me hizo muy barato me costó 30 pesos es este vestido que está muy lindo está muy bonito es de talla de niña porque es talla 14 entonces sí me queda como que algo ajustado de la parte de arriba sí sí me queda algo ajustado de la parte de arriba pero está muy lindo está muy muy bonito no me encanta esto porque te lo amarras y ahí se ve medio extraño me gustaría más que fuera todo suelto pero pues igual se ve cute está está cute y este sí me parece que es un me acuerdo que me gustó 30 pesos y yo dije no manches me lo llevo ni sabía si me iba a quedar pero dije me lo llevo y pues si me quedo ese sí me lo he puesto en un par de veces y se ve perrón esta siguiente prenda también me acuerdo cuánto me costó porque vean nomás qué nivel qué calidad de pantalón les vengo trayendo este amigos yo soy muy inventada y pues cuando voy al rancho de que llevo con sombrero y me pongo mis botas y así y pues así estoy bien inventada entonces me encontré estos jeans que son de campana ya ven que ahorita como que todos usamos de cintura alta yo me siento más cómoda pero dije a lo mejor se ven se ven cool y pues sí la verdad se ven se ven cute y es algo que he estado viendo en varias personas varias cuentas de instagram que como que están volviendo ahí un poquito los pantalones a la cadera y pues se ve cool y estos me costaron 8 pesos y me quedaron de que a mí me gustó mucho como me quedaron me armé ahí unos look maquerones según yo yo vienen de que inventadísima en el rancho y pues nada tan perrones yo creo que es de mis prendas favoritas de este haul ese lo voy a meter en la categoría de joyón esta también me acuerdo cuánto me costó porque está muy bonita y son de esas cosas como muy sencillas o que no esperas que te guste tanto pero que la usas mucho es esta como blusita me costó 15 pesos y la verdad esta la he utilizado mucho me gusta mucho el estampado las ajá y pues nada fue también de mis prendas favoritas y esta la agarré y la verdad esperaba o mi idea era ponérmela como abierta pero el otro día que me estaba probando que estaba haciendo estos clips se convirtió en mi prenda favorita y yo de que la verdad no me había agarrado por la tela dije esta aquí es la tela si no me gusta lo mejor me puedo hacer no sé otra cosita un top o algo pero se ve muy cute este ya abrochada y tiene como aquí un lacito un moñito y se ve muy lindo y no se me da como una vibra ochentera me gustó mucho es mi es mi prenda favorita de todo hall y esa también no creo cuánto me costó me costó 8 pesos esta siguiente prenda es un vestido y pues es un vestido muy como muy fresco no es como pegadito me gustó mucho está cómodo fresco sencillo como muy simple pero me encantó pues espero ponérmelo cuando vuelvo a hacer calor porque ya está empezando a hacer frío y como tenía esa ropa arrumbada pues no la aproveché pero para el siguiente año nunca es tarde este siguiente vestido también lo agarré de las prendas que estaba vendiendo mi prima ese vestido es una de las prendas que agarré que mi prima estaba vendiendo de sus cosas y está muy lindo está muy cómodo la verdad no esperaba que estuviera tan cómodo también me quedó un poquito grande pero siento que no se nota mucho lo como que lo noto más yo haciendo que el ponérmelo no se nota mucho igual está bastante cómodo me gusta mucho se me antoja con unas botas o no sé me lo imagino con muchos looks y pues tampoco me acuerdo cuánto me costó pero pues baratón amigos aquí compramos baratón este siguiente vestido no sé me quiere traer como un vibe o no sé algo que no sé de una película o de un no sé no sé no sé me quiere recordar algo la espalda está hermosa se amarra como así yo lo uso sin bra y la verdad está bien cómodo y no se transparenta nada y no sé también fue de mis favoritos está muy bonito y pues sí nada que agregar fue de mis favoritos está muy lindo está fresco se me hace como algo diferente o siento que es algo que sino que es un vestido de antes no es como vintage pero sí como no sé siento que mi mamá o mis tías lo pudieron haber utilizado y se me hizo muy muy bonito me encantó este vestido desde que lo vi dije no hay que dar está bien grande pero dije no lo voy a arreglar y como ahí estaba arrumbado pues ni lo arreglé ni nada dije o hago un top y una falda y ya pero pues no le he hecho nada pues sí me queda bien grande si le tengo que hacer algo a este vestido eso que ya no sé ni cómo terminar este vídeo bueno hay este este chalequito que aquí me ando tapando porque le falta un botón está bien cute porque es de es como de niños porque es talla 7 u 8 me gustó como me quedó entonces pero otra vez voy a buscar no sé playeritas o así que de un estampado cool que me guste de niña o de niño en talla 7 8 y siento que que me queda bien lo siento bien nada más está porque le falta un botón pero está bien bonito es ay no sé este chalequito también lo fue todo también es de mis favoritos también es un joyón tampoco me acuerdo cuánto me costó pero pues baratón está muy bonito les digo es un es como un chalequito se amarra aquí y pues sí está muy bonito nada más si ese detalle del botón que la verdad no me acuerdo si me fijé o no y como ahí lo tenía arrumbado pues no lo he arreglado pero todo tiene solución y pues nada amigos eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado como que anduve muy suelta en este vídeo tenía ganas de grabar cuando tengo ganas de grabar creo que se nota y pues nada espero en un nuevo vídeo cuando me den ganas de grabar ya no les voy a decir esta semana de este mes cuando me den ganas de grabar tampoco es como que me lo pidan a gritos que les suba vídeos aunque si hay unas que dos que tres personitas que me dicen que suba vídeo que mucho love pero pues sí espero subir los vídeos más seguido e 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